recibimiento a Lionel Messi, bueno, como si fuera Martins, ¿no? Entonces, una polémica bastante complicada, no sé cómo la vieron ustedes. No, sí, por ejemplo, ese mural que veíamos anteriormente de la mano del diablo Echeverry con Maradona, por ejemplo, está Messi, además es como que tener en un nivel supra, digamos, a la selección argentina, tomando en cuenta que es nuestro rival de turno y tomando en cuenta que todos somos bolivianos, al final, por ahí escuchaba incluso las últimas entrevistas del Pochi Chávez, cuando señalaba o cuando fueron a jugar, por ejemplo, contra River Play, decían, en Argentina, desde que tú pisas suelo argentino, te hacen sentir que tú eres visitante. Ahí no hay recibimiento bueno, ahí no hay recibimiento de totalmente un ambiente de amistad, porque incluso te hacen sentir hasta con la parte logística, no te manda la parte más fría, como que, o sea, es bastante complicado. Y acá estamos haciendo todo lo contrario, acá lo estamos recibiendo de brazos abiertos. Lo estás haciendo sentir cómodo a una selección con la que te vas a enfrentar, o sea, una selección a la que le quieres sacar tres puntos, a una selección que no es tu selección, o sea, el seleccionado boliviano, este tipo de murales, de panfletos, de miles de cosas, se debería realizar con la idea de simplemente la selección boliviana. ¿Cómo vas a hacer sentir cómoda a otra selección? Sabiendo que te está viniendo a jugar un cupón para el mundial, porque se va a jugar posteriormente. Eso que dice la importancia del partido, si fue un partido amistoso, pero tampoco tan así, sino hacer un reconocimiento dentro de la cancha, privado, si se quiere, pero no tan así, y sobre todo en un partido de eliminatorias tan importante como este, sobre todo para nosotros, para la selección nuestra. Yo lo que les decía hace un momento, con el sentimiento de la gente, yo no me meto, porque al final la gente puede sentir como quiera, pero en estas pancartas hay dinero público, en las pancartas. Lo del mural ha sido que ha pintado un chico, pero esto es dinero público. Y yo no veo pancartas, por ejemplo, para Garibay, no veo pancartas para otra que ganó otro maratón recientemente, para Conrado Moscoso, campeón del mundo. Entonces, eso sí me parece muy oportunista políticamente hablando, porque de ahí salen las críticas al alcalde de La Paz, porque este es dinero público, no es que él sacó de su plata y puso los carteles, este es dinero de la alcaldía. Y además de eso, la parte psicológica con la que llegas hasta recibir a los propios jugadores, porque eso te aseguro, no es como que los jugadores al momento en el que concentran, dejan de lado redes sociales y esas cosas, yo siento que sí por el bien, pero a fin de cuentas te enteras de este tipo de cosas, entonces, ¿qué te deja para pensar? Es algo sumamente complicado, es algo que como deportista, uno que debe vivir estas cosas, debes venirte para abajo cuando tendrías tú, como país, hacerle sentir eso al seleccionado que está viniendo a jugarte un puesto, te está viniendo a jugar un cupo, no te está viniendo en un amistoso, o sea, por más de que alguna persona piense en hacer un reconocimiento, por ejemplo, a Messi, bueno, no sé, o sea, reconocimiento que se lo hagan los de su selección, ¿verdad? Pero en este caso, te están jugando un cupo al Mundial, te están jugando a la psicológica en tu propio país, al seleccionado boliviano, o sea, a la propia verde, entonces, a mí, a mi parecer, no me pareció para nada bueno lo que hicieron. Y este tipo de murales, por ejemplo, este tipo de expresiones, no lo ves ni con la misma selección boliviana, te das cuenta, no lo ves ni con la misma selección boliviana, tomamos en cuenta que estás iniciando un sueño, perdiste por goleada en Brasil, y los ánimos obviamente están complicados, lógico, porque has perdido por goleada en Brasil, y estás jugando en tu propio país, y ni siquiera tienes este recibimiento que está tenido en tu selección, si quieres decir lo contrario, o sea, realmente llama mucho la atención, y ojalá recapacitemos, porque te digo, recapacitemos, porque puedes tener respeto de lo que tú quieras, pero eso, en mi parecer, no es lo correcto. Claro, imagínate cómo se sienten los jugadores, ¿no? Los jugadores llegan, y en las redes sociales todo ver todo esto, ¿no? O sea, para ellos, nosotros... ¿Con qué cara les vas a pedir que ganen, no? Claro. ¿Con qué cara les vas a pedir que ganen? Exactamente. Yo diría, ah, pero ustedes pueden estar a venir a verlo al Messi y a los otros jugadores, ¿no? O sea... Y encima si llega a ser derrotas... Es un tema complejo, es un tema complejo que no se va a terminar seguramente debatir acá, porque hay, lo decía, sin tanto, hay un bemol de sensaciones, y hay problemas de índole social, incluso de por medio, ¿no? Porque están molestando a las personas que se visten con la polera argentina, por su apariencia, por... Hay varias cosas ahí, de por medio también, que seguramente no se van a terminar de hablar. Entonces, queda para la anécdota, ¿no? Lamentablemente este hecho, pero lo cierto es que, al final de cuentas, ya, digamos, pueden hacerlo, pero primero que hagan para los nuestros, ¿no? Claro, exacto. Primero que hagan... ¿Los goles de quién gritarán mañana? Primero que hagan... No, o sea, lo de la gente es como tú dices, ya, pero que las autoridades, la gente que está a cargo de esto, que primero lo haga para los nuestros, ¿no? Sí, es... Ahí que diga bienvenido selección, por ejemplo. No, y especialmente como menciona Gus, o sea, las autoridades, porque a fin de cuentas, es tu selección, no apoyas, o sea, no solamente lo que es la selección boliviana, por más de que ya no está tan enamorada la gente, ¿no? Hay que volver a enamorar a la gente de la selección boliviana, sino también en distintos deportes, o sea, se lo puede ver en el racket, se lo puede ver en el atletismo, se lo puede ver en muchos deportes, que no se da... o sea, no se da bola a esas personas, o sea, no se da los apoyos suficientes, para eso nunca hay plata, si quieres ir a participar a algo, lamentablemente tienes que estar vendiendo qué, tienes que estar vendiendo tus cosas para tratar de ir, hacerte dinero, pero claro, o sea, para este tipo de cosas, para hacer sentir cómoda una selección que no es tuya, hay plata. Para hacer sentir a una selección que te está quitando un cupo en el mundial o te puede llegar a quitar un cupo en el mundial, siempre hay plata. Para hacer este tipo de cosas y muchas cosas más, hay plata, pero para las cosas de los bolivianos como selección, como deportistas individuales, en colectividad, no hay plata, nunca hay plata. Entonces eso a mí me parece totalmente mal. En el fondo lo que quiere seguramente el alcalde de La Paz es poder... Es una foto con Messi, es básicamente toda la intención de esta campaña publicitaria, es precisamente eso, hacer sentir cómoda en casa, ¿para qué? Para sacarles una foto con Messi y tenerla ahí en su Instagram. Y que tenga seguramente un montón de likes. Bueno, como les decía, hace un momento, lindo hubiera sido que estas pancartas estén en las pasarelas, al subir al aeropuerto del alto, diría, La Verde gana por Bolivia, Bolivia gana en Brasil, el apoyo de la ciudad, vamos muchachos, ¿no? Así no hubieras pensado que se le iba a ganar a Brasil. Por eso te digo. Pero esto ya... Así no hubieras pensado que se le iba a ganar a Brasil.